Trozo de cielo en la tierra, esa es mi Puebla bonita, esa es mi tierra bendita, que tantas ollas se encierra. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡China Puebla! ¡Qué bordas tú en agua! ¡De luz y color! ¡Qué ¡qué! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Gotta la chula es Puebla!. ¡Vamos! Gracias por ver el video.